Señores, estamos aquí con Enoli Paredes, lanzador de los Leones del Recogido y de los Astros de Houston. Enoli, ¿qué tal ves el dogado luego de dos derrotas de los Leones del Recogido? Con la misma energía tenemos buenos muchachos, el compañerismo, una energía positiva. Esos dos juegos pasaron, nosotros tenemos la misma energía y hoy vamos a salir ahí, vamos a ir por esa victoria, la primera victoria y por ahí nos vamos a tal tranrofing. Mira, una pregunta Enoli, yo sé que venías de los Astros de Houston, ¿qué tal el dogado allá con todos esos latinos que tienes allá? Es una energía buena, como tú lo dices, latinos, tú sabes, los latinos llevamos esa alegría por dentro y los veteranos, los novatos, todo el mundo tiene una energía positiva y por eso el éxito de los atros, porque cuando tú llegas como novato, los veteranos te agarran y te ayudan, no te tratan de intimidar, sino de que tú empujes el barco para la misma dirección que ellos. ¿Y cuáles veteranos son los que se han acercado a ti y te dan esos consejos? Maldonado, Artuve, todos los veteranos que están ahí, gracias a Dios se me acercaron, me ayudaron bastante en la temporada que estaba arriba, pero bien, bien, que tú te sientes bien cuando esos veteranos así te dan el apoyo, tú dices, si los veteranos me están dando el apoyo, déjame salir ahí a dar lo mejor de mí. Mira, también hablando de esos veteranos, bueno, no es tan veterano porque ya tiene varios años en la liga, Franbel Valdés, vemos que siempre se tiran fotos, que siempre andan juntos, ¿qué tú nos puedes contar de Franbel? Franbel, como tú lo dices, Franbel viajamos el mismo año, filmamos el mismo año y todo eso, pues, tremendo muchacho dominicano, es un fajador y yo creo que por eso es el resultado que ha tenido esta temporada, récord de más salida consecutiva de calidad y todo eso, bien contento por él porque es un buen muchacho y se merece todo lo mejor. Ya hablando un poco aquí de la liga dominicana, ¿qué opinan del dirigente Pedro López? Pedro López, tremenda persona, tuve la oportunidad de enfrentarlo en AAA y siempre estábamos conversando y eso, es tremenda persona, el apoyo, se te acerca a ti, no como manager, sino como un amigo, te ayuda, te da la confianza para que tú salgas ahí a dar lo mejor de ti. Y de hecho se notó cuando te dio la oportunidad y lanzaste, sacaste ese inning y te vimos celebrar, ¿qué no puedes hablar sobre eso? Sí, sí, no, tremenda energía, tú sabes que aquí, aunque tú no quieras ver eso, los fanáticos te meten en esa energía y nada personal con ningún bateador, sino la energía que te brindan los fanáticos y la liga y me lo gocé, fue tremendo inning en el noveno, ponché los tres bateadores después de un infigil y creo que fue buen inning, por eso me lo gocé. ¿Qué puedes decir a tus fanaticadas para terminar? Que sigan apoyando y que este año es rojo, nosotros los recogidos somos los campeones de este año.